Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Khan Yaman, uno de los actores más destacados, hizo felices a sus fans con un emotivo post en sus cuentas de las redes sociales sobre el día de la boda de Elzin Sangu. Sin embargo, este post incomodó mucho a la expareja de Khan Yaman, Bararduk. El emotivo mensaje que Yaman compartió sobre el feliz día de Sangu se difundió rápidamente en las redes sociales. En su post, Yaman transmitía sus más sinceros deseos a su expareja y deseaba a Sangu felicidad en el comienzo de su nueva vida. Sin embargo, este mensaje provocó una reacción que Bararduk no esperaba. Arduk hizo una serie de publicaciones en las que afirmaba que se encontraba en una confusión emocional y que esta situación le afectaba profundamente. Los comentarios de Yaman bajo el emotivo post de Sangu sobre el día de su boda confundieron a Arduk e incluso le hicieron reaccionar airadamente. Los posts de Arduk tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Esta confusión, que surgió con el emotivo mensaje de Yaman, provocó una gran polémica en las redes sociales. Tanto los seguidores de Yaman como los de Arduk empezaron a investigar las verdaderas razones de este suceso. Este suceso llevó a especular sobre la pasada relación del famoso dúo y el proceso posterior. Mientras la prensa sensacionalista cuestionaba la verdadera intención subyacente en el emotivo mensaje de Khan Yaman, este empezó a hacer diversos comentarios sobre la reacción de Bar Arduk. Arduk dio una ardiente respuesta en sus cuentas de las redes sociales en cuanto vio el post de Yaman. En su declaración, dijo, es realmente repulsivo que alguien que está decidido a estropear el significado del día salga a hacer juegos románticos. Con estas palabras, Bar Arduk puso en duda la sinceridad de Khan Yaman y pidió a sus seguidores que expresaran su opinión al respecto. El hecho se difundió rápidamente en las redes sociales y tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Aunque se espera que la rivalidad entre el dúo se acalore aún más, los fans siguen estos acontecimientos con emoción. Lo que ocurre entre bastidores sigue siendo motivo de curiosidad. El mundo de las revistas sigue de cerca cómo afectará a los famosos actores esta tensa situación y cómo progresará su relación. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.